Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta la selección de México en contra de Canadá. Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana ganará este partido. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, y también es muy importante que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así que ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, México se enfrenta a Canadá este domingo 28 de marzo, en partido correspondiente a la semifinal del Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, antes de pasar a los horarios de la transmisión de este partido, un breve análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, llega con paso perfecto esta ronda, luego de superar a sus similares de República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, marcando 8 goles a favor y únicamente recibiendo uno en contra. Así es amigos, la selección de México llega bastante motivada a este partido y sin duda buscará ganarlo. De hacerlo amigos, obtendría su boleto a la gran final y también aseguraría su boleto y su lugar en las Olimpiadas de Tokio. Y es por ello cracks la importancia de este partido y también la importancia de ganarlo. Pero esto amigos ya lo veremos más adelante. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Canadá, los canadienses. Tampoco perdieron en la fase de grupos, aunque los norteamericanos solo ganaron un compromiso, el juego ante el Salvador con un marcador de 2 a 0, los otros dos fueron empates. Primero 0 a 0 contra Haití y luego 1 a 1 contra Honduras. Y es por ello amigos, la importancia de ganar este partido y de aprovechar que Canadá únicamente ganó un partido de 3. Aquí la selección mexicana sub-23 podría aprovechar para ganar este partido. Cracks, recordemos que al ganador de este duelo se medirá al ganador de la llave de Estados Unidos contra Honduras para definir al campeón de la Preolímpica de la CONCACAF. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre Canadá y México correspondiente a las semifinales del Preolímpico podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5. Y acuérdense, este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, se estará viendo a las 5pm hora de California, y ahí la señal va por TuDN. O bien cracks, si no cuentan con el canal de TuDN, ni con la señal de Canal 5, no se me preocupen, ustedes pueden buscarlo por la página o por la aplicación de TuDN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, y si fue así no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si les funcionó. Yo en lo mientras me iré preparando para ver este gran partido. Por cierto, la selección jugará con este hermoso jersey, que vaya, está bastante padre y muy bonito. Y bueno cracks, sin más que agregar, nos vemos con un próximo video. ¡Gracias!